Hace dos décadas, sin darnos cuenta, fuimos pioneros en una vertiente moderna del amor. Una vertiente de más en la actualidad. Fuimos pioneros en el poliamor. Sin quererlo y sin saberlo. Porque nos enamogamos locamente de tres mujeres maravillosas a las que amamos locamente. Y en las que a día de hoy, seguimos amando locamente. Tres mujeres maravillosas que llegaron desde Brasil. Sobre el oscuro, si yo me puedo ojo ir, siento mi obsesión y mis ojos tan bien que eran bebés. Que primera vez, con ese estilo sutil, de luna del carnaval, que no se ha podido decir que tanto para tocar se apareció desde Brasil. Si yo me puedo ojo ir, siento mi obsesión y mis ojos tan bien que eran bebés. Si las tres niñas vivieran, a mí que lo leen, que es lo que veía la primera. Cuando se tolo, ni letras en inglés, pondría una canción. En el papel dulce, me dí duela. Y el amor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!